La Fuerza Armada de Honduras a través de lo que es la Fuerza Armada Hondureña estará desarrollando un Open Base, llamados, que es una actividad que le llamamos pues prácticamente base abierta, puertas abiertas a toda la población que nos gusta acompañar este sábado 17 y domingo 18 de junio, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde a tener una, en la que es la base aérea con el Armando Escalón Espinal en San Pedro Sula contigo a lo que es el aeropuerto Ramón Villa Morales tendremos esta actividad donde nuestra población pues podrá apreciar una exposición estática tanto de aeronaves civiles como de aeronaves militares tendremos actividades como el salto paracaidismo del equipo de salto libre de las Fuerzas Armadas tendremos operaciones aeromóviles con los equipos de operaciones especiales también de las Fuerzas Armadas tendremos sobrevuelo de aeronaves, va a estar sobrevuelando lo que es el F-5 de los aviones A-37 de la Fuerza Aérea y tendremos también exposición de vehículos modificados, motocicletas y el Fuerza Aérea